Ay Y Eres como una ola que viene y se va Eres como una ola que viene y se va Tu amor es como una ola Que no sale sin amarte el tema al final Tu amor es como una ola Que muy lentamente abraza y luego se va Vaya, vaya Eres como la marea que viene y se va Eres como la marea que viene y se va Eres como la marea que viene y se va Tu amor es como una ola que viene y se va Me marea, me marea, me marea Me marea, me marea, me marea que viene y se va Me marea, me marea, me marea, me marea, me marea Me marea, me marea, me marea, me marea Me marea, me marea, me marea, me marea